Vibra. Y se ha unido también con su marca Pink Philosophy al movimiento Viste de Colombia, que es un grupo de marcas colombianas hechas 100% en nuestro país y que han apoyado la industria textilera de nuestro país. Pero quiero que Adri precisamente nos cuente un poquito de esta iniciativa. Adriana, ¿en qué consiste Viste de Colombia? Viste de Colombia es un movimiento que nació en plena pandemia cuando los diseñadores estábamos muy preocupados con qué iba a pasar con nuestros negocios. Yo tengo una marca que se llama Pink Philosophy y en ese momento obviamente me vi muy afectada y mis compañeros me llamaban y dijimos no, aquí hay que hacer algo. Entonces hicimos un movimiento para hacer una gran campaña para que la gente se concientizara de consumir local, de consumir colombiano, de que vieran todo el portafolio de emprendimientos, de diseñadores que habían en Colombia para que pudieran apoyar esa industria y por lo tanto todos esos empleos que genera. Y así nace Viste de Colombia, ya son más de 1500 marcas que la gente si quiere puede entrar al Instagram de Viste de Colombia o a la página de Viste de Colombia y poder deleitarse con todo el talento nacional. Adri, y hablando un poquito de esto, la finalidad también que tiene este movimiento y hemos, bueno, Colombia también tiene ya muchas marcas reconocidas. ¿Para qué tipo de marcas es y un poquito la finalidad que tiene el movimiento de Viste de Colombia? A apoyar el talento nacional, apoyar el talento hecho por manos y por mentes colombianas, es que aquí lo tenemos todo. El mundo entero tiene los ojos puestos en nosotros y cada vez exportamos más y nosotros seguimos buscando marcas internacionales. Entonces es no, aquí hay, búsquenlas y no estoy hablando de grandes diseñadores, estoy hablando de emprendedores pequeños que hay que apoyarlos para que crezcan. Y creo que esta es una industria que amerita, ¿me entiendes? Ese apoyo que genera una cantidad de empleo que también hay que apoyar. Si a las marcas les va bien, a todo ese empleo le va bien. La cadena es muy grande. No solamente son los diseñadores, son los confeccionistas, son los textileros y de ahí en adelante. Todos, no es que todos y los insumos acá en Colombia también. Adri, y en cuanto a Pink Philosophy, ¿en qué está la marca? ¿Cómo van? ¿Cuáles son los planes que tienen ahorita un poquito con tu marca con Pink Philosophy? Bueno, en Pink Philosophy estamos en un momento muy lindo. Entramos a Neiman Marcus, que es una tienda por departamento en Estados Unidos muy grande. Logramos entrar después de muchos años de prepararme. Yo todavía hasta que no estuviera como 100% segura del producto, de que ya estaba lista, que podía responder como a esa demanda de una tienda por departamento tan grande. No me presenté. Y hasta ahora me presenté y compraron la primera colección y bueno, estamos muy contentos. Felicitaciones. Y no, aparte la ropa en verdad de Pink Philosophy es muy cómoda, es muy chévere. Adri, obviamente que tú que estás al día con todo el tema de la moda, del diseño, de los textiles, las recomendaciones para nuestros oyentes en los outfits, esas prendas que siempre deben tener en su closet. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le das a nuestro oyente para sus outfits? Yo soy muy fan de un vestido negro porque un vestido negro tú lo puedes usar durante el día. Digamos, esto en realidad sí es lo que tengo puesto hoy es como una falda como con camisa, que con camiseta y se siente como si fuera un vestido. Pero te lo puedes poner con unos tenis y estás de día perfecto. Te lo puedes con unos tacones y entonces ya te lo puedes poner en la noche y te pones una chaquetica. Digamos que eso es algo que uno debe tener. Obviamente un buen par de jeans es clave, ¿me entiendes? Unos jeans es importantísimo, una camisa blanca. No es que una mujer no puede solo tener una prenda. Aquí empiezo yo. Y una túnica. Yo soy amante de las túnicas. Para mí, como una túnica cerrada, una túnica digamos como tipo guayabera como las que tenemos en Pink. La puedes usar cerrada con un buen cinturón y un vestido. La puedes usar abierta y se te vuelve como si fuera como medio kimono, con unos jeans. Como que jugar con la moda. Yo lo que invito siempre como a las clientes de Pink es que disfruten la moda, se diviertan con ella, no sean víctimas de la moda. Yo creo que estar regidos por las tendencias tampoco es tan chévere porque tú tienes que crear un estilo y tu estilo. Hay veces si tú no tienes muy claro quién es, quién eres en tu forma de decir. Esa es su carta de presentación. Entonces crear un estilo es súper importante. Entonces hay que divertirse con la moda. Hay que lo que lo que te funcione bien lo usas y lo que no, pues no. Ahí está, Nats, las indicaciones y a jugar con la moda, divertirse con la moda, sentirse cómodo y a crear su propio estilo. Me gusta, me gusta porque yo creo que es que, no sé, es que yo tengo varios estilos. Depende del mood del día. Exacto, depende del mood. Tengo para el trabajo uno, para los fines de semana otro. Pero yo creo que lo que dice Adri, lo más importante es sentirse cómodos, que les guste, que vaya con su estilo. Adri, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Vibra en las mañanas. Un saludo para todos nuestros oyentes y por supuesto para que estén ahí muy al pendiente de Vístete de Colombia para que los invites también a seguir Vístete de Colombia, las redes tuyas y la de Pink Philosophy para que también estén muy al contacto contigo. Bueno, a todos los de Vibra, bueno, qué rico este saludito, tener este tiempito con ustedes. Síguenos en Vístete de Colombia, en arroba Pink Philosophy, arroba Adriana Arboleda. Y en los oídos de tu corazón, esta es Vibra en las mañanas.